Hola amigos, bienvenidos al club husky, en esta oportunidad les hablaré sobre el origen del husky siberiano, desde la mas remota antigüedad, varias tribus de tipo esquimar de Siberia usaban perros para unas funciones específicas en la vida diaria, estos perros eran esenciales para la supervivencia de las personas, ya que llevaban a cabo tareas vitales que incluían acompañar a los cazadores, orfatear rastros y ayudar a transportar el alimento de vuelta a los poblados, cada tribu tenía su propio tipo específico, que en este punto era el precursor de una raza de perros concreta, pero todos los perros de tipo nórdico eran similares en el sentido en que eran perros de tipo chacal que, en algún momento, habían sido cruzados con lobos árticos, por supuesto, esto fue hace muchos siglos, y a través de la cría cuidadosa y de la conservación de líneas de sangre puras, el lobo fue eliminado del perro, el siberian husky de hoy día no es un híbrido de lobo salvaje, tal y como cualquier persona cercana a la raza testiguara, sino que es un perro hermoso, amistoso, tratable y maravilloso en sus capacidades como mascota y como perro de trabajo, en Siberia, los ancestros de lusky fueron usados en su origen para cazar, hasta que se les encontró otro uso, cada tribu criaba y mantenía su propio tipo específico de perro, estos perros nórdicos acabaron dando lugar a diferentes razas que conocemos hoy día, el alaskan malamut, el esquimo y el samoyedo, por nombrar a unos pocos, a la tribu chuchi se le atribuye el mérito del origen del perro al que conocemos hoy día como siberian husky, los chuchis habitaban la zona de Siberia más cercana a Alaska, en una cierta época el clima no era tan duro, pero las condiciones climáticas cambiaron para peor, forzando a la tribu a aventurarse y alejarse de su emplazamiento para conseguir comida, la tribu vivía en las tierras del interior, pero acabaron dependiendo del mar para obtener su alimento, así pues, surgió la necesidad de un medio para transportar el alimento a través de considerables distancias, y el trineo se convirtió en ese importante medio de transporte, así pues, nació el perro de trineo, además de acompañar a los hombres hasta el mar y de traer alimento a casa, los perros de trineo fueron usados para transportar bienes, para el comercio entre tribus, y para transportar las posesiones de las tribus si estas tenían que ir a vivir a una región menos inhóspita, el husky, al que en aquellos tiempos se llamaba chuchi siberiano es sencillamente chuchi, fue criado sobre todo para la resistencia más que para la velocidad o para la fuerza, los perros eran criados específicamente para tirar de cargas ligeras a una velocidad media, las cargas más pesadas requerían equipos de perros, lo más importante fue que eran capaces de aguantar las largas distancias y de transportar su cargamento intacto, los perros debían ser muy eficientes en cuanto a la administración de su energía, ya que tenían que realizar su cometido con el menor esfuerzo posible, necesitaban que les sobrara energía para mantener sus cuerpos calientes bajo aquellas temperaturas por debajo del punto de congelación, los chuchis eran meticulosos en el mantenimiento de las líneas puras de sus perros, solo se hacía criar a los mejores machos líderes, el resto eran castrados, los perros debían poseer una resistencia prácticamente inagotable, un excelente olfato, un pelaje denso y lanoso que les protegiera del duro clima, ser extremadamente tratables y con deseo de obedecer, hoy día, la raza es considerada como una de las más amistosas y especialmente conocida por ser buena con los niños, esto tiene mucho que ver con la manera en que los componentes de las tribus trataban a los perros, las mujeres y los niños chuchis eran los responsables de su cuidado diario, así pues los perros se adaptaron a la vida familiar y se acostumbraron a relacionarse mucho con las personas, se animaba a los niños a jugar con los perros, se consideraba a los Siberian Husky de hoy día como excelentes mascotas caseras, muy juguetones y siempre dispuestos a hacer un nuevo amigo, gracias por ver el vídeo, espero haya sido de su agrado, hasta la próxima.